¡Levántate y sacúdete! ¡Levántate y sacúdete! Es lo primero que tú ves Una enorme playa vacía Bajo una lona de planta fría Parejas desnudas hacen el amor Y nosotros reiremos Como niños traviesos En la arena Elige tu canción Y cántala una vez Conmigo Y deja que el mar moje tus pies Entra otra vez En mi dulce bosque Y escóndete Te prometo que te buscaré Entre mi playa vacía Llenaré este mar de vida Todo el mundo está empezando a bailar Y nosotros reiremos Como niños traviesos En la arena En la arena Llenaré este mar de vida Y nosotros reiremos En la arena Llenaré este mar de vida Llenaré este mar de vida